Lille vs Paris Saint-Germain 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 Lille vs Capex 신기 final, si el Pocho la ve, si hubiera jugado más tiempo, aquella final de Brasil 2014, Argentina-Alemania porque sin duda fue el jugador más incisivo de la primera parte y bueno seguimos sin saber por qué lo sacó Sabela pero bueno, después estamos aquí en esta página de PSG Shift, para que también la vayan a seguir, sube muy buena información del Paris Saint-Germain, a pesar de que no tiene tantos seguidores, y bueno, aquí ponen la lista de convocados para este nuevo partido contra el Lille, obviamente Messi y Neymar van a estar adentro, Herrera, Gana Gay e Icardi van a estar afuera, porque sabemos que le están buscando una salida, como sea o incluso gratis, si se puede aquí estamos viendo a todos, Vitinha, Sánchez Arabia, obviamente Messi, Muquil, Nuno Mendes Donnarumma quien más, Hakimik, Mbembe, Ramos, Marquinhos un montón de todos los cracks que están jugando y que cuentan para Galtier en esta nueva temporada, y bueno seguimos, entonces vamos a seguir viendo otras información, otras imágenes que pude ver, aquí vemos a Kylian Mbappé, en donde bueno entrenando la Tortuga Mbappé, que como les digo esperemos que ya pueda estar al 100%, porque si se compromete tanto Messi, Neymar y Mbappé en el cliente de ataque, sin duda va a ser el mejor ataque del fútbol europeo y de lejos, pero bueno, seguimos amigos, seguimos en donde, aquí también tenemos otras imágenes que quería que vieran todos juntos Lionel Messi en el entrenamiento de esta semana, vemos que está al 100% sin duda, esta equipación del PSG, me gusta de entrenamiento, y Lionel Messi pues sabemos que está enfocadísimo en el PSG, aquí vemos con su amigo Neymar Jr, vean nada más el tamaño, o sea, es algo que me comentan muchos de ustedes en siempre los videos que hago de previas, porque es increíble, hasta siento que estos últimos meses ha tenido un buen trabajo específico, porque el tren inferior que tiene Lionel Messi, o sea, el tamaño de músculo que tiene en sus piernas en mi opinión ha crecido un poco más, siempre ha tenido buena pierna, ha tenido un buen físico porque a pesar de que Lionel Messi no es grande, pues sabemos que siempre va bien al choque, resiste mucho las embestidas de los centrales, de los defensores pero en esta temporada, pues yo lo veo súper bien, la verdad, a Lionel Andrés, Messi Cuchitini, aquí lo vemos haciendo un rondo con Berratti, con Ramos estas paredes, este no sé si sea Sarabia, o Vitinha no sé realmente, pero los vemos entrenando al 100%, estos tachos de Messi que también me gustan muchísimo, Messi con Ramos aquí tenemos a Sarabia, a Messi y bueno, todos muy bien, todos enfocados en el partido y yo creo que, miren, aquí estamos viendo también a los amigos, tanto Neymar y Leo Messi, que sin duda pues han establecido una buena conexión, una conexión que bueno, ya se conocían desde el Barcelona y sin duda va a ser importantísimo para este Paris Saint Germain, que todos estos jugadores sigan conectándose al 100% y que puedan estar al 100% aquí también vemos a Neymar y Kieran Mbappé, los dos protagonistas de estas historias que se crearon durante la semana de esta pelea, entre comillas que hubo, aquí estamos viendo están al 100%, están los dos en el mismo rondo, por ahí ya les puse anteriormente un video donde estaban entrenando todos, y bueno, no se ve que haya algún problema de que no se pudieran acercar o de alejamiento, lo que sea aquí estamos viendo al tridente de ataque ahora sí, vamos directamente con los horarios y canales de transmisión, estos van a ser los horarios del partido de Lille vs Paris Saint Germain a las 11 y media 11.45, perdón, en Estados Unidos 12.45 en Guatemala, Honduras, Costa Rica en Nicaragua, El Salvador en Denver también, a la 1.45 aquí en el país, en México, en la Ciudad de México en Panamá, Colombia, Perú, Ecuador en Chicago también, a las 2.45 en Venezuela, Bolivia en RD, Chile, Paraguay Estados Unidos, Canadá también a las 3.45 en Uruguay, Argentina y Brasil y a las 8.45 en España y en Europa Central, también a esa hora va a ser el partido en Francia para que estén al 100% todos atentos y bueno, aquí como estamos viendo, recordemos que por Latinoamérica siempre va a ir por ESPN y Star Plus, entonces ya sabemos en dónde lo podemos ver y si no siempre tienen esta alternativa de ver los partidos por alguna de las páginas que ya les he comentado y bueno, si no saben de qué páginas estoy hablando no olviden dejarme en la sección de comentarios que por favor les pase las páginas para ver los partidos totalmente en vivo ya por último, tenemos aquí a la tabla de posiciones de la liga francesa, de este partido porque va a ser importantísimo que el Paris Saint-Germain pueda ganar esta liga francesa porque es una obligación prácticamente para los parisinos y vemos que actualmente el Lens está en primer lugar porque bueno, ha jugado un partido más tiene 7 puntos pero lo normal es que el Paris Saint-Germain con una victoria o un empate mañana pues pueda superar a Lens porque tiene una mejor diferencia de goles está en segundo lugar con 6 puntos 2 victorias y bueno, a Lille que va a ser el próximo rival del PSG estamos viendo que está ubicado aquí en el quinto puesto con 4 puntos, un empate, una victoria entonces bueno, ojalá que todo esto pueda ir a bien recordemos también que Galtier dijo que o bueno, Galtier y Luis Campos le dijeron a todo el vestuario del Paris Saint-Germain que el objetivo de esta temporada no simplemente es ganar la Ligue 1 sino ganarla de manera invicta y yo creo que sería un logro muy importante porque pocas veces se ha visto esto en la historia del fútbol europeo que un equipo sea invicto en las 5 grandes ligas de Europa y bueno, sería increíble que Lionel Messi pueda formar parte de esto porque si un equipo acaba invicto que es la obligación, como les digo del Paris Saint-Germain ganar la liga francesa pero que se pongan este reto de terminar de manera invicta creo que es un muy buen objetivo habla muy bien tanto de Galtier como Luis Campos y bueno, vamos a ver qué pasa amigos no olviden dejarme su opinión en la sección de comentarios también mañana vamos a estar cubriendo obviamente todo el partido y de nuevo les mando un gran saludo no olviden suscribirse compartir y comentar y dejar su like y los veo en los comentarios no olviden suscribirse ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!